No regales los excedentes a la compañía eléctrica, por mucho que te compense nunca te va a salir más barato que utilizarlo en tu propio hogar. En este vídeo te voy a enseñar cómo aprovechar esos excedentes para utilizarlo en tus propias cargas, por ejemplo en un calefactor con el universo Sally, con el enchufe inteligente de Sally y con la aplicación móvil. Vamos allá, pero antes quería darte un consejo, utiliza siempre un margen de seguridad a la hora de activar o desactivar tu enchufe, no busques el consumo exacto de ese aparato, de esa carga, porque con las nubes, con los picos, con los movimientos que tiene el consumo y la producción eléctrica, siempre te va a estar encendiéndose y apagándose. Para desarrollar este vídeo, además del calefactor que vamos a utilizar con el enchufe inteligente que veis en pantalla y que se activará cuando aparezca el LED en rojo, ahora mismo aparece en azul, está desactivado, voy a utilizar también otro calefactor a modo de control, es decir, para controlar que se reduzcan o se amplíen los excedentes dentro del margen que me está dando ahora mismo y que veis aquí que son 1300. El calefactor de prueba consume unos 1100 vatios, va a andar un poquito justa la cosa, pero bueno, y el calefactor principal en el que está enchufado en el Sally Plug consume unos 800 vatios. Vamos a crear primero la escena para activar el dispositivo, donde necesitamos dos escenas, una para activarlo, con las condiciones de activación y otra para desactivarlo. Como tenemos 800 vatios de consumo y ahora mismo hay una producción o un excedente de 1300 que va a andar un poquito justo, pues vamos a ponerlo y dentro del margen que os comentaba, vamos a ponerle que se active con 1000 vatios de excedente, es decir, un margen de 200 vatios a ver qué tal. Bueno, pues vamos a, tenemos dos opciones, o bien directamente desde la pantalla principal que estáis viendo aquí, irnos a las escenas, aquí al botón de abajo a la derecha, o bien desde dentro, que luego no sé qué pasa que me lo trastoca, bien desde dentro pues también darle. Aquí vemos un excedente de 1,3 kilovatios, un consumo de 1,1. Bien, pues vamos, bueno, aquí tenemos varias escenas, vamos a crear otra rápidamente. Vamos a llamar calefactor. Bien, no vamos a, bueno, le damos a siguiente, no vamos a seleccionar imágenes ni nada, bien, siguiente, siguiente. Bien, condiciones, cuando nos vamos a lo que va a activar, a lo que va a medir el activador, lo que va a medirnos la condición, ¿no? Pues nos vamos a los activadores, nos vamos a la estancia salón y el activador va a ser el excedente, es decir, lo que va a medir. Bueno, pues cuando la potencia sea menor, la potencia por convención sabemos que los excedentes se miden en números negativos y cuando cogemos de la red se miden positivos. Pues entonces, cuando el excedente sea mil o más, es decir, cuando el excedente sea menor a menos mil, poner aquí menos mil, le damos a, aquí vamos a darle que en cualquier momento en que sea menor a menos mil, tengamos más de mil vatios de excedentes, mil o más, mejor dicho, bien, cuando el excedente sea menos de menos mil. Bueno, pues nos vamos a hacer, ¿qué hacer? Pues vamos a elegir también el dispositivo, haciendo el dispositivo, seleccionamos el dispositivo que será el enchufe y aquí será encender el enchufe, ¿no? Y nos vamos, no elegimos nada más, nos vamos a guardar, aquí comprobamos, menos de mil, encender el dispositivo y le damos otra vez, hay que darle otra vez a guardar. Nos ha creado nuestra escena, ahora mismo está activada, ¿ves aquí el botoncito de arriba en azul? Eso es que está activada. Bueno, pues ahora hay que crear una escena para desactivarlo. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle a like, activar las campanitas de las notificaciones y aunque suene a topecucho, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda y me alegra mucho. Siempre hay que tener en cuenta el margen para evitar que se esté activando y desactivando el enchufe inteligente constantemente, teniendo en cuenta, pues si hay nube, esos picos de producción y de excedentes que podamos tener y evitando que cuando se apague el enchufe inteligente, cuando lleguemos al margen que hemos establecido, no coja y se vuelva a encender. Bien, pues tenemos aquí, ¿veis? menos 42 de 1300 vatios de excedente a unos 435, pues vamos a poner que cuando haya menos de 400, por ejemplo, menos, bueno, 400 estaría dentro del, bueno, en este caso sí, porque tenemos margen de sobra, pero por ejemplo, cuando tuviéramos menos de 200, una cosa así, vamos a poner, vamos a poner para este ejemplo, 400, que no estaría mal, bien, pues vamos a crear otra escena, vamos a crear otra escena que nos vamos a ir, que nos la ha dejado fuera, aunque la ponga dentro, pero se nos queda fuera, bueno, pues vamos a crear una escena de desactivación, ya voy teniendo aquí calor con él, bueno, botonada, botonada, siguiente, 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 vale, ¿cuándo? bueno, pues cuando seleccionamos el activador, es decir, donde nos va a leer, donde nos va a hacer la medida, en la pinza de excedentes, bueno, pues nos vamos a potencia, cuando la potencia sea de, hemos dicho, 400 o más, o de excedente, menores a 400, es decir, de menos 400 hacia números positivos, es decir, cuando sea más, mayor a menos 400, aquí hay que repasar un poquito el tema de las matemáticas, de los números positivos, negativos y tal, pues cuando sea esto, lo elegimos en cualquier cambio y nos vamos aquí, cuando sea más de menos 400, tengamos excedentes de 400 o menos excedentes, o incluso estemos consumiendo, bien, pues nos vamos aquí y hacer, ¿qué hacer? bueno, pues nada, seleccionamos la acción del dispositivo, al salón elegimos el enchufe, bueno, pues el enchufe lo que vamos a hacer es apagarlo y le damos a guardar y comprobamos, una de 400, apagar el dispositivo y guardamos y ya se nos ha quedado, ahora vamos a la, a la estancia, ahora tenemos, veis, ya activado, no sé si, sí, y ahora se ha vuelto a activar, se active y se desactiva por el tema que os decía de la constancia de que cuando, ahora mismo tenemos 1.100 vatios de consumo, vamos a variarlo porque si no, esto va a ser una locura, vamos a, de momento vamos a coger, a salir de aquí, a, si no se va a estar esto, va a ser una locura, aquí, ahí está, ah no, que lo he quitado en lo de desactivar, vale, pues vamos a quitar el de activar, vale, entonces, ahora mismo que está, como os digo, entre, entre medias, entre medias y va a ser muy, muy justo, pero ya habéis visto el funcionamiento y ya habéis visto los efectos que tiene cuando viene muy justo la producción o los excedentes con los, los rangos de activación y desactivación, pero habéis visto cómo funciona el tema bastante bien y bastante rápido, ahora vamos a establecer, puesto que tenemos unos excedentes han bajado bastante de menos, de 1.100, pues vamos a ponerlo a 900, por ejemplo, por poner otro caso, calefacción, pues nos vamos a editar aquí al lapicero y en vez de 1.000, pues vamos a poner 900, 900, guardamos, tenemos 900, los demás lo dejamos así, guardamos al final y activamos y ya se ha activado otra nos queda, como ahora tenemos menos, vamos a desactivarlo, ahora tenemos menos de 400 ha bajado, está bajando, ahora mismo son las 4 menos cuarto de un 25 de enero, pues está bajando, está el sol fuera, pero ya está bajando la producción, pues vamos a comprobar, ha subido ahora un poquitín, vamos a poner la opción de desactivar el calefactor, pues en vez de a 400, pues ahora mismo, o sea, por ejemplo, a 100, que tengamos un margen, he puesto de un punto, no tenía que venir, a 100, menos 100, o sea, tenemos excedentes de 100 o menos, 100 vatios o menos, vamos a guardar y ya se nos guarda y vamos a activar la encendida, son 1.100 vatios, ya habíamos puesto activación a 900, vamos a probar, funciona, este nos sirve para probar, ahora nos quedan, nos quedan de excedentes, 300 y pico, hasta que no llegue a 100, no se detendría, a ver, comprobar, pero se ha quedado funcionando, vamos a encender el calefactor de control, para que baje de golpe y baja va a bajar 1.100, supongamos que hemos encendido otro aparato por ahí, vamos a verlo, veis, encendió otro calefactor que consume 1.100, me he quedado, bueno, justito, justito y se me apaga, voy a apagar esa carga de control, y en cuanto suba la medida, ya se ha encendido otra vez, así de fácil resulta controlar los excedentes con el enchufe inteligente SELY y la aplicación del móvil y controlar dichos excedentes, evitando verter innecesariamente a la red eléctrica y aprovechándolos en nuestro hogar. Bueno, pues esto es todo, espero haberos ayudado a crear las escenas y gestionar mejor los excedentes fotovoltaicos para no regalar tanta luz y aprovecharla en nuestro hogar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle a like, activar las campanitas y ya sabes, y ya sabes, si no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Hasta ahora.